Así es, el día de hoy es el evento del año pasado de Sony Music 2022 Anime Songs, eso, no, ya veré cómo se llama. El punto es que ya lo hice una vez un video. Uno, el evento está producido por Sony Music y es en línea y solo hay artistas producido por dicha empresa. Dos, este año, a diferencia del anterior, se dividió en dos partes. Tres, el día uno contó con la participación de Irao, Ira, Emide, Kanabonko, Shuniesa, Yuri, Spare, Sumika, Chico with Honey Hearts, TM Revolution, Trisade, Blue Counter, Flow y demás. Cuatro, el día uno duró casi tres horas. Cinco, el evento empezó con Trisale. Y sin parar, continúa Trisale. Continúa Trisale. Después de hablar y decir que Shina Matsukawa planea hacer cosas muy sucias con su amiga Adrenaline. Turno de Chico con Honey Works, ahora canta el opening de Boruto. Ahora Pride Kakumei. Turno de Diosito Aimer. ¿Qué buena es? Ni Nelie. Ni Nelie. Sigue en las baladas. Refrain. Sigue el remix de canciones de Fate. Ahora Last Stardust. ¿Por qué demonios no canta Brave Shine? Piano y voz es todo lo que necesito. Turno de Diosito Jesucristo Redentor. Koshunie que empieza rápido con Asfixia. Qué buen es Mikunakamura la verga, güey. Clava todo, güey. Demasiado perfeccionista. Continúa Koshunie. Ahora va Give It It Back. Uno de los mejores temas balada que tiene Koshunie. Miren, güey. Clava todo. Toca piano, toca guitarra, toca batería, güey. Mikunakamura es un monstruo en toda la extensión de la palabra. Ahora es increíble que hasta hace poco empezara a sonar Koshunie. Entra Blow en Counter. También Freedom. Está más que claro que como no es una adorable japonesa me vale madres. Y entra otro que no es una adorable japonesa. Spy Air. Y sigue con Imani Imagination. Turno de Tien Revolution. Si no una adorable japonesa como que pierde el resto del evento. Al Chile. In Vogue. También Infinite. Y con esta canción cierra el día uno. Ya está acá. Un evento sencillo el día, este año. Ya hablan del día dos. Lo que me parece este evento. Pero sencillito, sencillito este evento.